Banca Veneto y Populares de Vicenza son las dos entidades que el gobierno italiano ha rescatado. Los inversores, lejos de recibir esta noticia en negativo, creen que es una buena noticia, dicen los expertos, porque evita el contagio a otros bancos europeos. Por eso mismo el sector bancario está subiendo con ganas en Europa este lunes, un 1,8% sube a estas horas y todos los índices están registrando alzas destacadas en torno al 1%. En el caso del IBEX 35 suben con fuerza los bancos y el IBEX recupera los 10.700 puntos después de respetar el viernes en precio de cierre semanal el soporte que tiene en los 10.600 puntos. Aparte de los bancos está subiendo con fuerza dentro del IBEX Técnicas Reunidas más de un 2%, alrededor de un 3% después de un contrato de 500 millones de dólares que ha conseguido en México. También se beneficia Técnicas Reunidas e igualmente Repsol del buen comportamiento del crudo este lunes que sube alrededor de un 1%. Por lo tanto los bancos son protagonistas en este arranque de semana y también lo serán en el final de semana, de la última semana del mes de junio, porque este viernes 30 de junio se estrena en Bolsa Unicaja. Los inversores esperan con gran expectación este estreno a lo largo de la semana en torno al miércoles o el jueves a primera hora se conocerá el precio definitivo de este estreno que se situará probablemente dentro del rango de precios orientativo entre los 1,10 y los 1,40 euros. Esto es lo más destacado en estos momentos, las bolsas se recuperan, los bancos están tirando y vamos a ver si consiguen seguir las alzas a lo largo de la jornada.